Me metes en el día de aquí. Próxima estación, Kumakawa. Por nuestra comunidad, si deseamos escuchar música en un tren, por favor utilicen los audífonos. David, pero si llegas a una estación, cuando presionan el nuevo botón verde, no se abre. Mira, abres el esto, lo empujas y después lo abres. No, cuando yo prendo la luz y yo la presiono y no se abre, subes eso, lo volteas para él. Para él. De la flecha, de ahí abre la puerta. Y eso. Ahora, estación Kumakawa. Y ahora sí, porque estábamos portando más de 10 minutos. Mi hermano, se quedó en su medio ambiente. Y ahora sí, para él. Y ahora sí, porque estábamos portando. Así que ya estábamos portando. Y ahora sí, porque estábamos portando más de 10 minutos. ¡Suscríbete!